¿Merecieron vacaciones después de tu selección ya te integras de lleno a la temporada? Sí, creo que estamos bien. Por ahí no se siente tan pesado porque en algunos días de mis vacaciones estuve haciendo algo y bueno, qué rico estar ya con el grupo otra vez. ¿Cuáles son los planes, objetivos que tienes trazados para la apertura de Copa MX? Bueno, creo que es el mismo que tenemos todos, hacer un muy buen papel tanto en lo grupal como en lo individual en los dos torneos. Carlos, en lo personal, ¿vienes de una eliminatoria, de vacaciones y ahora cómo te encuentras físicamente peormente? Bueno, no tan mal como esperaba, sé que tengo que ponerme a punto y al mismo ritmo de los demás compañeros lo antes posible. Y bueno, estamos trabajando en eso. También hay que empezar a conocer a los nuevos repartos, ¿no? Sí, han dicho que son buenos jugadores, que hacen las cosas bien. Entonces, yo creo que no solo yo, sino entre todos acoplarlos y que se integren lo más rápido posible al grupo. ¿Cuál es la competencia en la comunidad? No tanto competencia. Cada quien hace su trabajo, se vienen a aportar. Entonces, siempre lo he dicho, el profe va a poner el que mejor esté. Y si ellos están mejor que los que estábamos antes, que jueguen y que rindan para el equipo. ¿Cómo te sentiste hoy en tu primera práctica, después de haber estado con la selección, de haber estado de vacaciones, tomar un rango de 1 al 100%? ¿Cómo te sentiste? Bueno, creo que en un 60%. Ayer también entrené al parejo del equipo. Entonces, es importante. Como les digo, entre más rápido agarra el ritmo que llevan los compañeros, va a ser mucho mejor. ¿Darwin, para qué está este santo? Bueno, creo que por el plantel que tenemos, por la calidad de jugadores que hay, está para grandes cosas. Siempre he dicho, hay que ir paso a paso y vamos a ser un equipo que va a pelear. Gracias, Darwin.